Ya estamos. Bienvenidos a este nuevo café virtual. Un lunes más expandiendo conciencia, hablando de tecnología espiritual para expandir magia en nuestra vida. Y me vais a ir viendo que voy de un lado para otro. Aquí tengo el ordenador, aquí tengo el Instagram. Por lo cual, bueno, perdonad si igual os pongo un poco nerviosos por la imagen, pero hay que ir actualizándose, hay que ir acomodándose a las nuevas cosas que suceden. Mi ordenador grande donde veo siempre todo está roto. Por lo cual, bueno, pues esta es la mejor manera que tengo hoy para comunicarme con vosotros. Y el tema de hoy es ¿dónde se esconde mi divinidad? ¿Dónde se esconde mi divinidad? La tuya, la mía, la de todos. Y para empezar con este tema, vamos a conectarnos, vamos a abrir el espacio y vamos a permitirnos estar presentes y recibir la información necesaria para nuestra evolución de consciencia, para nuestro salto evolutivo y salto de consciencia que la energía de hoy, de aquí y ahora, nos está impulsando a dar. Así que te invito simplemente a que como siempre hagas tres respiraciones profundas y imagines como una burbuja de luz te rodea, una burbuja dorada de luz protectora te rodea y llamamos a todos los seres de luz que nos acompañan y que están alineados con la mayor y más alta divinidad. Los llamamos para que nos ayuden a discernir la información que necesitamos para este expandir de consciencia. Les pedimos también protección para que cada vez la matriz externa se haga más clara ante nuestros ojos y podamos percibir la verdad en nuestra esencia. Respira de nuevo profundamente, agradecemos por esta guía, este acompañamiento y comenzamos con este café virtual donde se esconde tu divinidad. Tu divinidad se esconde detrás de tus limitaciones. La divinidad se esconde detrás de tus limitaciones. Ahora, ¿qué es la divinidad? ¿Qué son las limitaciones? La divinidad es tu esencia más pura, es tu yo soy, es la fuente, es esa chispa divina, ese poder creador que tú por estar aquí y ahora simplemente tienes. Es algo que viene dado, es algo que viene dado. Es decir, cuando tú vas al mar y coges el agua en las manos y caen las gotitas, tú sabes que esas gotitas son agua de mar, ¿verdad? Pues esto es idéntico. Nosotros somos esas gotitas de la fuente, de la divinidad, ¿vale? Y cada una tiene una esencia, tiene una autenticidad y ha venido aquí a expandirse de diferentes formas. Puede ser que haya venido aquí a expandirse, evaporándose, subiendo a las nubes y cayendo en forma de lluvia en el Amazonas y de ahí ir a través de un río del Amazonas de vuelta al mar. Puede ser que otra gotita de lluvia haya decidido caer en el Sahara y a través de la lluvia del Sahara filtrarse y ir a dar, ir a aportar hidratación a plantas, a oasis, a personas que viven allí, ¿ok? Pues es la misma metáfora. Nosotros somos gotitas de esa divinidad, de esa esencia y hemos venido aquí a experimentar nuestra autenticidad de diferentes maneras. Ahora, ¿qué sucede? Que al llegar aquí venimos a un lugar donde vivimos la polaridad, la polaridad positiva y la polaridad negativa, la convergente y la divergente. Entonces, se crean en la matriz, hay una matriz que es real, que es tu propia verdad, que es la creación que viene desde el ser, la creación que viene desde tu divinidad y hay otra matriz que es la matriz divergente, es la que no te deja expresar tu esencia, es la matriz que te separa, que te lleva a la separación, no a la unidad, ¿ok? Entonces, estas limitaciones que suceden son puestas por la matriz para que tú puedas experimentar lo que no eres y encuentres el punto de inflexión para darte cuenta de quién sí eres, ¿ok? Entonces, la divinidad se encuentra detrás de esas limitaciones. Cuando soltamos las limitaciones, comenzamos poco a poco a vernos con otros ojos, ampliamos nuestra perspectiva de la realidad y comenzamos a indagar más y más y más en quién realmente somos. Ahora, ¿qué sucede? Estamos en esta matriz donde creemos que el tiempo es lineal. El tiempo no es lineal, el tiempo es cíclico, lo he hablado hoy en la sala de Clubhouse. El tiempo es cíclico. Entonces, cuando nosotros no actualizamos nuestra identidad, no actualizamos nuestra personalidad, nuestra mentalidad, vivimos en un tiempo cíclico, repitiendo, repitiendo, repitiendo una y otra experiencia. Todo el tiempo lo mismo, las mismas emociones, los mismos conflictos, las mismas situaciones, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Por qué repetimos esto? Cuando nosotros estamos repitiendo situaciones significa que estamos reaccionando de la misma manera. Si quieres reaccionar, si quieres no repetir una situación, tienes que reaccionar diferente, tienes que hacer ese punto de inflexión en la temporalidad del tiempo. Pero ese punto de inflexión solo se consigue hacer cuando elevamos nuestra conciencia. Cuando elevamos nuestra conciencia significa que ante la misma situación reaccionamos diferente. Al reaccionar diferente, creamos nuevos hábitos. Los nuevos hábitos se crean porque somos conscientes de cómo reaccionamos, de cómo sentimos, de qué emociones fluyen y qué pensamientos hay que nos hacen reaccionar de esa manera, ¿ok? Entonces, al darnos cuenta de nuestros pensamientos, comenzamos a sentir diferente, a actuar diferente y a crear nuevos hábitos diferentes que nos hacen hacer ese punto de inflexión, de reaccionar diferente ante las situaciones que se repiten en este ciclo del tiempo. Recordando, el tiempo no es lineal sino que es cítrico. Cuando llegamos a pensar diferente, hacemos el punto de inflexión, salimos del círculo del tiempo y lo que era un círculo de karma, un círculo de tiempo que se repetía una, una, una y otra vez, lo que sucede es que se convierte en una espiral expansiva de tiempo. ¿Qué significa una espiral expansiva del tiempo? Significa que tú, en tu propia vida, ya no vives el mismo círculo de tiempo todo el rato, sino que te vas experimentando, experimentando, experimentando cada vez más a lo que te lleva a vivir muchos tiempos en una vida, ¿vale? Por eso parece que el tiempo, que nos da mucho más tiempo, nos da, o sea, en poco tiempo podemos conseguir hacer muchísimas más cosas porque estamos mucho más conscientes de ese punto de inflexión y cada vez que vemos el punto de inflexión que es donde salta la limitación, la saltamos, la saltamos, la saltamos. Entonces, vamos evolucionando rápidamente, nos vamos actualizando, nos vamos expandiendo y nos vamos conectando cada vez más y más y más con la divinidad. Ahora, ¿por qué esto? Porque ahora mismo estamos en un momento en el cual la energía nos está llevando a hacer este salto de conciencia, a darnos cuenta de todas estas limitaciones, soltarlas, sanarlas y hacer un salto evolutivo a nivel de humanidad. ¿Por qué? Porque o tú eliges o eligen por ti. O eliges tú la realidad que quieres vivir como ser creador que eres o otros van a elegir por ti tu propia realidad. Y a esto de que otros van a elegir que tú vivas tu propia realidad, ¿por qué otros? Porque el universo es mental. El universo se crea a través de tu mente. Todos los pensamientos que tú tienes crean tu realidad, pero la inconsciencia de lo que hay en tu mente te hace crear realidades que no están alineadas a tu divinidad. Ahora sí, ¿cómo puede ser que yo esté creando realidades que no están alineadas a mi divinidad? Porque el exterior controla tu mente. El exterior controla tu mente. ¿Cómo el exterior controla tu mente? Inculcándote programas, inculcándote creencias, inculcándote valores, inculcándote modos de actuar, inculcándote modos de pensar, inculcándote lo que tú crees que puede estar bien o puede estar mal. Estando en la mente y no en el corazón. El exterior te programa a nivel mental para crear un holograma externo porque la mente crea lo que hay fuera. Recordemos que una de las leyes fundamentales del universo, de la ley cuántica que es ley, que esto es así, es lo que hay dentro y hay fuera. Lo que yo tengo en mi mente proyecto en el exterior. Entonces, si tú no eres consciente de lo que hay en tu mente y estás diariamente en modo automático, 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 el exterior está decidiendo por ti. Otros seres más inteligentes que tú, tu madre, tu padre, tu transgeneracional, los gobiernos, tus profesores, todo el exterior está decidiendo por ti y creando tu realidad por ti. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres consciente de lo que hay en tu inconsciente, el inconsciente domina tu vida. El inconsciente domina tu vida y en ese inconsciente está toda la información que tú vas cogiendo del exterior. Por eso, el viaje hacia tu divinidad comienza por un viaje interior. Comienza por reconocerte, reconocer tu experiencia, tu historia, hacer un dedos de todo eso que hay en tu mente. Porque tu mente está creando ahora tu realidad y tú no te estás dando cuenta. Entonces, ahí comienza el retos, el viaje hacia adentro, el viaje de conexión de vuelta hacia adentro. Cuando empezamos a conectar con nosotros y borramos el enfoque, el foco de lo de afuera, empezamos a recibir la claridad necesaria, la brújula hacia dónde vamos. Pero mientras tú estés enfocado en el exterior, ese exterior va a estar dominando tu vida. Porque está decidiendo por ti, porque te está controlando a nivel mental. A través de lo que ves en la tele, de lo que escuchas, de lo que otros experimentan, te dejas llevar. Por eso dicen que el mayor peligro del ser humano es la ignorancia. Es la ignorancia. Pero no la ignorancia de no sé lo que está pasando fuera. La ignorancia de quien tú realmente eres. Cuando tú no sabes quién eres. Cuando tú ignoras tu poder creador, otros van a estar utilizando tu poder creador por ti. ¿Cómo utilizan nuestro poder creador? Pues a través de manipularnos con técnicas mentales. Inyectarnos creencias, programas, experiencias, miedos. Miedos, miedos. El miedo es el mayor programador de la humanidad. Nos mete totalmente en la matriz externa. Y te desconecta de dentro. Te crea más y más y más limitaciones para que no hagas el viaje interior y te enfoques en el viaje exterior, que es cuando los otros deciden por ti. Entonces, cuando empezamos a hacer, ¿cuál es el camino para conectar con la divinidad? Para soltar esas limitaciones, para darnos cuenta que a través de las limitaciones podemos hacer ese clic para pasar de un círculo de tiempo que se repite a un círculo de tiempo expansivo. Primero, el enfoque de fuera hacia adentro. Observamos hacia adentro. Hacemos ese trabajo de reconexión con nuestra experiencia, de soltar creencias, de ver las limitaciones y ver cómo esas limitaciones nos están mostrando que no somos eso, sino que hay otras cosas mucho más mayores que es lo que somos. Después, el segundo paso es la reconexión. ¿Con qué nos reconectamos? Con nosotros. Con nosotros. Con nuestra esencia a todos los niveles. No solo simplemente somos este cuerpo físico. ¿Vale? Entonces, es una reconexión a todos los niveles. Físico, emocional, mental, espiritual. Te conectas con tu yo superior, con ese yo, el cual percibe la experiencia desde otro punto de vista. Desde la perspectiva, desde la polaridad convergente y no divergente, polaridad del amor, polaridad positiva. No desde el miedo, no desde el miedo, sino desde el amor. Luego, te alineas. Es el tercer paso para empezar a conectar con la divinidad. ¿Te alineas con quién? Con tu brújula interior. Ya no te dejas llevar por la brújula exterior, lo que dicen los otros, la televisión, la radio, los periódicos, toda esa manipulación mental que te lleva al miedo. No, conectas con la intuición de tu alma y eres fiel a tu verdad. Al conectar con, al alinearte con esa brújula interior, sigues la verdad de tu alma y no la verdad exterior. Es más importante que seas fiel a tu propia verdad que no fiel a la sociedad. Fiel a tu propia verdad. Ser fiel a tu propia verdad te lleva a tener una coherencia emocional. Y todo el mundo habla de inteligencia emocional, inteligencia emocional, inteligencia emocional. Sí, inteligencia emocional, que es darte cuenta de tus emociones. Pero si no tienes coherencia emocional, el darte cuenta de tus emociones no te sirve de nada. La coherencia emocional significa que tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu palabra y tu acción estén alineadas a tu verdad. Haz lo que más paz te produzca en el mundo, pero no lo que le produzca paz al exterior, sino lo que te produzca a ti paz a nivel de pensamiento, sentimiento, emoción, palabra y acción. Cuando empezamos a integrar esta coherencia emocional, comenzamos a expandirnos. ¿Y qué expandimos? Expandimos nuestros límites sanos. Es decir, honro mi energía, honro mi ser, honro mi cuerpo, que es un templo que sostiene mi chispa divina. Honro la forma en la forma en la forma en la que siento, honro la forma en la que pienso, honro lo que está pulsando dentro de mí y tomo acción desde esa devoción por quien yo soy a todos los niveles. Honro quien yo soy a todos los niveles y tomo acción desde ahí. Entonces me expando, entonces me expando, me expando, me expando, me expando. Empieza la magia, empieza la magia en tu vida. Cuando empezamos, esta es la cuarta etapa de alinearte con tu divinidad, de despertar la divinidad en ti. Cuando nos expandimos, comienza la quinta etapa, que es la creación. Recuerda que hemos dicho que todo el universo es mental, que todo se crea desde la mente. Entonces, ahora ya no estamos alineados a la mente terrícola, que es la personalidad de la Matrix. Estamos alineados a la mente espiritual, porque empiezas a conectar con esa intuición, empiezas a conectarte con tu mapa de ruta espiritual. Y entonces empiezas a sentirlo, empiezas a sentirlo. Y cuando empiezas a sentir esa intuición, ese mapa de ruta hacia dónde ir, empieza la creación consciente desde el ser. La creación consciente desde el ser es la manifestación consciente de tu realidad. Manifiestas, sintiendo lo que realmente deseas. La mente la utilizas como un empuje que te ayuda a filtrar la energía interior que pulsa dentro de ti. La mente te ayuda a materializar esa energía a través de una estrategia en lo terrenal. Pero el impulso no viene de la mente, el impulso viene del corazón, de la intuición, del alma. Ahí comienza la creación desde el ser y ahí comienzas tú a vivir tu divinidad. Y esto es una filosofía de vida. Esto es un salto evolutivo. Es un salto de conciencia diario. Todos los días, a todas horas, estamos viviendo la limitación. Todos los días, a todas horas, estamos experimentando ese punto de inflexión para seguir viviendo la rueda del tiempo, todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. O permitirnos, en ese punto de inflexión, tomar la conciencia, actuar diferente, no anclarnos al programa y crear un círculo de tiempo expansivo que te lleva a experimentar tu divinidad. Esto es una filosofía de vida. Y esto es la filosofía alineada al ser humano cósmico, al ser multidimensional que somos, al ser que tiene un poder de creación que va más allá de cualquier limitación terrenal. ¿Por qué el exterior quiere controlar nuestra mente? Porque el exterior no puede manifestar. Los seres manifestadores somos nosotros. Entonces, el exterior, los de fuera, los seres divergentes, vamos a ponerlo así, necesitan del control de nuestra mente para crear una realidad en su beneficio aquí y ahora en la Tierra. Pero si tú no tomas responsabilidad de tus pensamientos y reconoces lo que está pulsando dentro de ti, ¿qué te quiere decir tu intuición? ¿Dónde quiere que te expreses hoy? Les estás permitiendo al exterior que cree tu propia realidad a través de ti. A través de ti. Entonces, detrás de cada limitación que fluye dentro de ti, detrás de todo ese miedo que estamos sintiendo ahora mismo, detrás de todas estas experiencias para muchas personas traumáticas que se están viviendo ahora mismo en la Tierra, hay un salto evolutivo. Hay un salto evolutivo que te lleva a conectar con tu divinidad, pero tienes que... que te lleva a conectar con tu divinidad, que es tu poder creador. Pero tienes que llegar al punto de inflexión, al punto de inflexión donde ves la limitación, cambias la perspectiva de tu vida, comienzas a mirar hacia adentro, te reconectas, te alineas, te expandes y creas desde el ser. Y esto es un ciclo diario, diario, con cada decisión, con cada emoción, con cada... momento en el cual nos movemos por esta matriz, tenemos el poder de decidir. ¿Decido yo? ¿O está decidiendo el exterior por mí? ¿Ok? Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? Porque urge. Porque urge. Porque el salto evolutivo está aquí. El salto evolutivo está aquí. Tú tienes que actualizarte a ese salto evolutivo. ¿Y por qué digo tienes que? Porque eres una semilla estelar que ha venido aquí a recordar su esencia. Eres un ser creador que ha venido aquí a manifestar su propia divinidad. ¿Y por qué sé esto? Porque te digo cuál es el deseo, el mayor deseo de todo el mundo, de toda la humanidad. El deseo, el mayor deseo de toda la humanidad es ser feliz. El mayor deseo de la humanidad es ser feliz. ¿Y cuántos viven en completa felicidad? Si el mayor deseo de todo el ser humano es ser feliz y no conseguimos ser felices realmente, es porque hay algo externo que nos está programando para no serlo. Ahora tú te tienes que desprogramar. Tú tienes que poner conciencia a ese momento diario donde puedes hacer el punto de inflexión para soltar, soltar, soltar toda esa programación antigua y comenzar el camino de vuelta para despertar tu divinidad. El camino, el viaje interior, la reconexión, la alineación, la expansión y crear desde tu ser. Y esto es la filosofía de vida de vivir alineada a quien realmente tú eres. Ahora, ¿cómo puedes comenzar este viaje? Puedes hacerlo a tu ritmo solo, tomando conciencia de tus limitaciones o puedes acelerar. ¿Cómo lo aceleras? A través del mapa de ruta que he creado para que tú puedas hacer con mi ayuda, con mi guía, este camino de vuelta a tu divinidad. Este mapa de ruta se llama Divinity. Divinity. Y hace las paradas en los cinco pasos para conectar con tu divinidad. Viaje interior, reconexión, alineación, expansión y creación. Te enseña el camino de vuelta a tu divinidad. Ahora, ¿cómo sabes si esto es para ti? Lo sabes porque dentro de ti deseas realmente ser feliz. Deseas realmente tomar las riendas de tu vida y decidir por ti. Deseas salir de ese círculo del tiempo que todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo es lo mismo y deseas comenzar a experimentar nuevas experiencias expansivas que te lleven a sentir la plenitud de lo que estás haciendo. Entonces, Divinity te está llamando. hoy sacaba esta carta Brilla en la sala de Clubhouse y los espíritus nos decían no brilla simplemente para ti, brilla también para el otro porque no has venido aquí a guardarte esa divinidad. Has venido a compartirla con el mundo y solo compartiendo ese poder creador que tienes dentro de ti vas a conseguir ser feliz plenamente. Es una carta que nos invita a que abramos nuestro corazón y dejemos salir esa luz que hay dentro de nosotros. Ahora te pregunto ¿qué estás dispuesto dispuesta a hacer para soltar esas limitaciones y conectar con tu divinidad? ¿Qué estás dispuesta a hacer hoy? Si hoy estás dispuesta a soltar esas limitaciones comenzamos Divinity el día 16. Te invito a que entres en este grupo expansivo de conciencia para despertar la divinidad en ti porque ha llegado el momento ha llegado el momento de hacer ese salto cuántico a nivel de toda la humanidad y te necesitamos te necesito para que me ayudes a expandir conciencia con tu luz por el mundo así que hasta aquí ha llegado esta transmisión de hoy si quieres formar parte de Divinity entra en el link de debajo de este vídeo o en la biografía de Instagram y nos vemos nos vemos el día 16 en Divinity te mando un abrazo hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo